Amigos, les voy a compartir la receta de unos tacos dorados de pollo con caldo al estilo guerrero. Puse a cocer la pechuga y aquí ya la voy a deshebrar bien deshebradita para poder envolver los tacos. Prepararé unas tortillas hechas a mano para los tacos. Envolveré bien los tacos para que no se desarrollen cuando los pongamos a freír. Picaré un pedazo de lechuga bien picadita. Rallaré un pedazo de queso, un pedazo de queso de cincho. Aquí va para preparar el caldo. Tomate, ajo, cebolla, chiles y comino y pimienta y clavo. Licuaré bien para el caldo. Agregaré el chile al caldo para que se hierva. Revolveré bien y agregaré una cucharada de nor suiza en polvo. Agregaré un manojito de cilantro para que le dé el sabor al caldo. Aquí prepararé los tacos. Así como quedaron bien doraditos los tacos ya. Agregaré la crema. Pondré un poco de queso en polvo. Le agregaré la lechuga. Y otra poquita de crema. Y otro poquito de queso. Y el aguacatito que no tiene que faltar. Y así es como quedó. Los deliciosos tacos. Y ahora sí a comer. 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 Y ahora sí a comer.